¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos glorifican a Jehová hoy? ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡A Jehová! ¡Gloria a su nombre! Hermanos, fíjense, así como ahorita estamos reunidos, así también en Acapulco la semana pasada, estuvimos en una campaña. Todos nuestros hermanos alababan a Jehová. Sienten la presencia de Jehová. ¡Amén, hermanos! ¡Amén, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre, Gloria! ¡Gloria a Dios! Hermanos, tenemos que valorar, santificar el nombre de Jehová. Dice el apóstol de San Pablo, si bien no podemos ver a Jehová, cuando menos lo contemplamos a través de sus obras, a través de la creación, Él nos lo presenta, es expresión de su amor de Jehová a Dios. ¡Amén, hermanos! Fíjense, hermanos, así como Dios nos da la creación, nos da toda la maravilla del mundo, para poder así glorificarlo, también así nosotros tenemos que guardar una décima parte para entregárselo a Él. Tenemos que guardar el diezmo, tenemos que pagar el diezmo para Jehová, ya que Él es el creador de todas las cosas, todo lo que tenemos, Él nos los da. Ganado, ovejas, son cosas que Él nos regala. Por eso, hermanos, tenemos que pagar el diezmo. A ejemplo de Abraham, Abraham pagó el diezmo también, podemos verlo en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 2. Al cual, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo, primeramente, Él se interpreta rey de justicia. Abraham pagó el diezmo, hermanos. Entonces, nosotros estamos obligados a pagar el diezmo, la décima parte de lo que tenemos. Debe de ser consagrada a Jehová. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Hermano, yo quiero comentarle algo respecto a esto. Usted siempre nos ha dicho que nosotros debemos de pagar el diezmo. Y yo me encontré a un amigo y me mostró bíblicamente, me dijo, ¿cómo nosotros ya no estamos obligados a pagar este diezmo? Y pues yo tengo esta duda, por eso quiero una explicación. Sí, mira, hermano, es cuestión de darle una repasadita a la Biblia y ver de todo lo que nosotros hacemos acá en la iglesia, es bíblico. Nada es de nadie, sino es bíblico. En la Biblia se aclara que hay que pagar el diezmo. Así es que no hay ninguna duda al respecto. Y ojalá y estuviera por ahí el hermano que te dijo eso, para poder aclararle este punto con la Biblia, claro. Sí, es mi amigo y precisamente lo invité, hoy vino conmigo, está aquí. Entonces, si de una vez platica con él, para que así todos los demás, si alguien tiene dudas, pues nos aclara ya. ¿Es posible que esté acá, muchacho? Sí, acá se encuentra. Bueno, pues que pase para platicar con él. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, aquí usted tiene dudas acerca del diezmo, creo, ¿verdad? Bueno, yo no tengo dudas, porque yo he estudiado la Biblia también, algo, y bueno, yo soy el que expliqué al hermano lo que él mismo decía. Sí. Que yo no estoy de acuerdo con eso del diezmo. Ah, usted es católico. Soy católico, gracias a Dios. Ah, pues, yo creo que sí tiene razón. La mayoría de los católicos nunca pagan el diezmo. Ese es el problema de la iglesia católica. Mientras aquí nosotros pagamos el diezmo, ¿verdad, hermanos? Sí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y la iglesia católica nunca pagan el diezmo. El diezmo es bíblico, para que usted comprenda. En Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8, ahí nos dice claramente, de la persona que no paga el diezmo a Jehová, está robando. Es un robo. El que no paga a Jehová Dios el diezmo, es un robo. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado los diezmos y las primicias? La persona que no paga el diezmo está robando a Dios. Y nosotros, claro, aquí en nuestra iglesia, pagamos el diezmo a Jehová Dios. Todo lo que tenemos, damos la décima parte. También podemos ver en Levíticos 27, versículo 30 y siguientes, podemos ver claramente, de que el diezmo es un mandato de Jehová. Dice así, Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Y así, y si alguno quisiera redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Claramente se nos habla en la Biblia, hermano, de pagar la décima parte a Jehová Dios. No sé ustedes por qué no pagan el diezmo. Desobedecen a Jehová Dios. Está bien, hermano. Estoy de acuerdo en que la Biblia habla del diezmo, de pagar el diezmo, pero es en el Antiguo Testamento. Además, en el mismo Antiguo Testamento se expresa para quién es este diezmo. Podemos verlo en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, verso del 12 al 13. Y se nos aclara para quién es el diezmo. Voy a leer el texto para que usted escuche. Dice, El tercer año del diezmo. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé, He sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda según los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de ellos y sin olvidarlos. Aquí se habla bien claro. El diezmo era para los huérfanos, para las viudas y para los forasteros. Se habla bien clarísimo. No se dice que son para personas que se iban a mantener de ahí del diezmo, como usted. No, nosotros solamente cobramos el diezmo y ayudamos a estas personas que hablan de la Biblia. Pero lo curioso es que aquí se habla de que el diezmo es para los pobres, es para las viudas, es para gente necesitada. Y lo que yo veo es que hay mucha gente necesitada a quienes ustedes les cobran el diezmo. En lugar de darles parte del diezmo, les cobran el diezmo. Bueno, además ustedes también cobran el diezmo. Luego le quisiera aclarar ese punto, pero quisiera primero aclararle otras cosas. Pero en el mismo Antiguo Testamento, vemos en el libro de los números, capítulo 18, versos del 21 al 23, se dice que este diezmo iba a ser para los levitas y para los sacerdotes. ¿Por qué? Vamos a verlo desde el versículo 20 para entender por qué era así. Dice el verso 20 del número 18, Yavé dijo a Aarón, tú no tendrás posesión en la tierra de Israel, ni heredad que compartir con ellos. Yo soy tu posesión y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda de las citas. Entonces, estos israelitas, todos tenían su parte en la repartición de tierras, de las tierras de Canaán. Pero los levitas, que estaban consagrados al servicio de Dios en la tienda de las citas, no habían recibido esta parte de la herencia. Entonces, a ellos se les da el diezmo. También a los sacerdotes, a Aarón, tampoco se les dio tierras. A ellos se les da solamente el diezmo. A ellos. Y yo quisiera decirle a usted con toda sinceridad, sin querer ofenderlo tampoco, usted está ocupando un lugar que no le corresponde. Porque está cobrando el diezmo, y ni es sacerdote, ni pertenece a la tribu de Leví, ni es viuda, ni es huérfano. ¿Ve usted la diferencia? Sí, mire. Si hacemos, me permite, si hacemos cuentas, veremos que lo que usted cobra, lo que usted saca, lo que usted le cobra, es demasiado. Disculpe que le diga, pero es una explotación. Mire, además, ya les dije, en la iglesia católica, hagan lo que ustedes quieran. Hagan ustedes, si quieren cobrar el diezmo, cobren. Si no, pues no cobren. Nosotros vamos a seguir aquí la enseñanza de nuestra iglesia. ¿Sí? Usted puede ir, y si quiere, pues no cobre nada. Nosotros vamos a continuar aquí, con la enseñanza de la Biblia, lo que Dios quiere. Tenemos que ofrecer la décima parte a Jehová. Eso es lo que hacemos solamente. Si usted no quiere cobrar, no lo cobre. Entonces usted no se meta con nosotros, y nosotros no lo metemos con usted. ¿Está de acuerdo? Es cierto, todos están libres de hacer lo que quieran, pero yo quisiera hacer una invitación a estos hermanos que están aquí, reunidos. Ellos han visto, ustedes han visto, como la Biblia ya no obliga, o ya no dice que hay que pagar el diezmo para nosotros. Ya no. Cristo más bien nos habla de ayuda mutua. Podemos ver también en Lucas 17, cuando habla de los ministros, Él les cobra fuerzas el diezmo. El que no paga, yo escuché, alcancé a escuchar que no tiene el favor de Dios. Entonces, se les invita a pagar puntualmente el diezmo. En cambio, Cristo dice, quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. Es lógico que nosotros debemos ayudar a nuestros pastores, pero no obligatoriamente, a la fuerza. El que no dé, ya se le está exigiendo de ninguna manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos compartían cuando tenían voluntariamente. Así es en la iglesia católica. Ya cuando alguien pide un servicio, bueno, ya es una ayuda que se le da al sacerrote, pero mientras uno puede ir años a la iglesia católica y no se le exige nada. Si alguien va, no se le está diciendo, ¿por qué no das? ¿por qué no diste? No se le pide nada. Entonces, ustedes sabrán qué es lo que van a hacer, ustedes saben, pero ustedes ya están advertidos. La iglesia católica nos enseña esto. Si ustedes quieren quedarse, hay problema. Pero yo les invito también a que conozcan más su iglesia católica. Hoy precisamente tenemos una reunión en la capilla. Que los invitaría a los que quieran asistir, pues con mucho gusto los recibimos allá. Y si quieren quedarse, ni modo. Pero tú no puedes despedir a ellos, porque ellos son personas de nuestra iglesia. ¿Por qué dicen que si se quieren quedar o se quieren ir? Ellos forman parte de nuestra iglesia. Es que no se pueden ir a ellos. Yo solamente estoy haciendo una invitación. Es cuestión de ellos. Yo no voy a forzar a nadie. Fíjate, hermana, que yo voy a regresar a la iglesia católica. Pero no puede ser, hermana. ¿Cómo te vas a ir de nuestra iglesia? Yo era católica, pero está mal aquí. Pero yo voy a regresar a la iglesia católica. No, no puede ser, hermana. Porque él vino a entremeterse entre nosotros nada más. Ven que el demonio anda metiéndose en donde quiera. ¿Le van a hacer caso a él? Fíjate que si la religión está mal y ahí está la verdad, pues yo era católica, pues yo voy a regresar. No puede ser. No, no, no. Yo regreso a la iglesia también, porque aquí es puro engaño. Aquí nos cobran y allá no nos cobran nada. Pero por favor, hermanos, no pueden hacer eso. Están defraudando a Jehová Dios. Yo me quedo en la iglesia cristiana de Monterey. Me quedo porque es la que salva. Y no me convencen los católicos. Yo era católica, pero me quedo en esta iglesia cristiana. Sí, claro. Cristiana, porque solo Cristo salva. Y aquí es donde encontré la salvación. Y por eso me quedo en esta iglesia. Sí, sí. Gloria a Dios, hermanos. Miren ya lo que provocó usted nada más. Gracias. Gracias. Gracias.